Habitantes de la comunidad de San Pedro Peralta y de Lázaro Cárdenas en el municipio de Otompo Blanco exigen la pronta reparación de sus calles que están en pésimas condiciones por parte de la autoridad municipal. Los pales están en pésimas condiciones. En un momento cuando estaba Morcillo que hubo, anduvieron arreglando las tomas del agua, hicieron, no sé, cambio de llaves y abrieron, cambiaron todo lo que es las mangueras a las casas. Los pales rompieron porque en ese momento andaban ahí trabajando en lo que es la carretera cuando se cerró la carretera federal. En ese momento tomaron la decisión de abrir las calles al lado de donde va la toma, al lado contrario de donde va el ducto, abrieron para meter manguera nueva pensando en que le iban a meter la carpeta a esa calle y que no le iban a reparar hasta hoy día, pues ya sabrás cómo está. Dijeron que estas dos comunidades hermanas apenas las separa una avenida por lo que el problema es de los dos pueblos hermanos. Sin embargo, pese a que durante meses han hecho esta petición hasta el día de hoy, no han tenido respuesta positiva por parte del ayuntamiento de Otompo Blanco. Allí en Mejido ya ve que nosotros dividimos una sola calle que es la calle principal de donde divide los dos pueblos es la amistad. Entonces, para sobre nosotros tenemos tres calles que pues la verdad está pésima de... Comentaron que en épocas de lluvia la calle se vuelve intransitable y eso genera molestia mayúscula entre los pobladores. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivisión, Juan Pablo Hernández.